¿Qué es Verónica Rodríguez? Si no tenéis clara la diferencia, si no estáis muy familiarizados con esta industria, quizás esta clase os resulte un poco extensa y en detalle. Si por el contrario conocéis que las gafas que tengo aquí son unas Oculus Quest y que fueron compradas por ejemplo por Facebook en 2014, estáis en el sitio adecuado. De todas maneras, creo que encontraréis esta clase muy interesante. Me gustaría empezar para presentarme contándoos que creo que hay un concepto acerca de la realidad virtual. De que es de alguna manera un medio que todo el mundo parece conocer porque ya tuvo una época de mucha expectación y de mucho conocimiento, de mucha apertura cara al público aproximadamente en 2016. Y mucha gente pudo probar la realidad virtual en aquella época, pero lo que tenemos hoy en día en nuestras manos es avanzado muchísimo con respecto a aquellos primeros headsets. Entonces, cuando descubrí esta frase me pareció muy adecuada para presentarme. Dice que hay dos tipos de personas en el mundo. Aquellas que piensan que la realidad virtual va a cambiar el mundo y aquellos que todavía no lo han probado. A lo cual yo añadiría que aquellos que la probaron en 2016 todavía podrían pensar que esta tecnología no es lo suficientemente importante o potente como para realmente transformar la sociedad o algunos aspectos de ella tal y como los conocemos. Y me gustaría en esta clase explicaros por qué. ¿Quién soy yo? Bueno, pues yo soy Viar, soy Verónica Rodríguez. Estudié Comunicación Audiovisual en la Rey Juan Carlos, en Vicálvaro. Y después me especialicé en un máster de Branded Content y Transmedia Storytelling en la Carlos III. También hice un certificado de producción de realidad virtual y aumentada en la UTAD porque a partir de esa clase en el máster me picó la curiosidad por la realidad virtual. Y también estuve un tiempo en Los Ángeles en un curso de Unity Development y tras eso estuve en una startup de realidad virtual que básicamente se dedicaba a crear otras o ayudar a otras startups de realidad virtual a formar su negocio. Y entre... que fue Oarsis y uno de los hitos más importantes que realizamos en Oarsis fue que hicimos todo un mapeo de cuántas empresas había dedicadas a la realidad virtual aumentada en España en 2018, qué facturación tenían, qué tipo de perfiles había dentro de esas empresas, a qué sectores se dedicaban, si era educación, si era entretenimiento. Y fue un informe muy interesante que presentamos en el Espacio Fundación Telefónica. También organicé el Virtual Reality Day, que era el día, digamos, de celebración de la realidad virtual en 2018-2019. Y también lo hemos organizado de forma virtual en 2020 en una plataforma llamada Alte Space VR, de la que os voy a hablar próximamente. Y fui co-creadora de la iniciativa de Inmersiva XR, que empezó como Comunidad de Realidad Extendida España y actualmente es asociación. Y yo actualmente estoy como PR and Communications Manager en un grupo de realidad extendida que se llama Wowin Group, en el que se encuentran Real o Virtual, que es el medio especializado en estas tecnologías en español, y Prisma VR Studio, que es una desarrolladora muy potente de realidad virtual a nivel nacional, y Bifútbol, que está empezando ahora con la industria del fútbol y de la realidad virtual. ¿Y de qué os vengo a hablar yo hoy aquí? Pues de que estamos realmente ante el nacimiento de un medio único, especialmente por tres razones. Por cómo está afectando a nuestra forma de contar o de vivir historias, como medio en sí, y por el tipo de tecnología que supone. Dejadme explicároslo. Para explicaros esto voy a hacer un poco un juego de imaginación y vamos a ir transportándonos hacia diferentes portales para entender un poquito la historia detrás del nacimiento de este medio único. En este sentido, es importante que entendamos que como seres humanos somos los únicos animales capaces de mentir. Y precisamente de ahí nos viene nuestra capacidad de contar historias. Es de alguna forma una parte intrínseca de nuestra naturaleza y la utilizamos para enseñar lecciones de vida, la utilizamos para conectar emocionalmente con otros. Y básicamente se dice que las primeras personas pintaron sus historias en las paredes y luego las fueron retransmitiendo de forma oral, de forma ritual, digamos, para transmitir esos conocimientos y esas ideas. Y así poco a poco empezamos a darle sentido al mundo que nos rodeaba y a entenderlo mejor y de alguna manera así a expandirlo. Y así también nacieron y se desarrollaron otras formas de storytellers. Desde el chamán de aquellas fuegatas de historias y demás pasamos a juglares, por ejemplo, o a bardos. En la actualidad tenemos actores, tenemos periodistas, tenemos muchos tipos de storytellers. Y por supuesto las historias cambiaron de medio, ya no era solamente a través de la tradición oral, sino que también se fueron retratando en papel, se fueron especializando e hicieron a través de la propia tecnología que tenían en el momento, se fueron pasando a otros formatos. Por ejemplo, el formato del papel o el formato del cine o el formato del teatro. Es decir, que siempre tenemos esa transformación un poco de los soportes y además cada vez más se hizo un proceso creativo que iba aumentando el número de personas implicadas. Ya no era solamente un cuentacuentos o un chamán que contaba una historia, sino que se iban involucrando otros perfiles creativos que iban ayudando a crear la historia de forma colectiva en estos medios de comunicación cada vez más especializados. Por supuesto, en este proceso siempre ha intervenido la tecnología, empezando, como habíamos dicho, por aquellas pinturas rupestres, las piedras y demás, hasta las máquinas de escribir, la propia fotografía, los ordenadores y así hemos podido experimentar con diferentes formas de creación. En este sentido, ha sido gracias a las tecnologías que se han conseguido democratizar las herramientas que nos permitían contar historias. Hoy en día casi todos tenemos un móvil con el que podemos crear una story en Instagram, un baile en TikTok y eso también de alguna manera cuenta una historia. Creo que es muy importante que entendamos que hoy en día tenemos más posibilidades de crear contenido que nunca. Nunca habíamos tenido tantas posibilidades con toda esta democratización de las herramientas. Si vemos, por ejemplo, el cine, en sus 100 años de historia ha avanzado muchísimo como forma narrativa, con tecnologías o con avances tecnológicos, como la llegada del color, como la llegada del sonido, la animación, el 3D o la que está actualmente un poco más en boga, que es la producción virtual. Entonces, ahora os voy a contar un poquito a qué ha venido todo este paso por las historias, los medios y la tecnología en relación a la realidad virtual. La primera reflexión que deberíamos hacer, digamos, con respecto a las historias, es que podemos construir en medios de tecnologías inmersivas como la realidad virtual Es curioso que a la realidad virtual como cliché se le ataca o se le achaca el hecho de que el creador, el que hace la historia, pierde un poco el poder sobre el mensaje que llega porque cuando la persona se pone las gafas de realidad virtual mira a todas partes, no tiene unas instrucciones claras, no tiene un frame o un marco en el que detenerse y que le diga exactamente qué está haciendo ese personaje o dónde puede mirar o dónde no. Pero en realidad creo que tenemos muy superado en la actualidad que no haya un control sobre el mensaje final, que esas historias colectivas y sus mensajes nos llegan y nosotros participamos de ello. Y esa es un poco precisamente yo creo que la esencia del storyteller original, la capacidad de relatar algo que cada cual entienda y viva a su propia manera y por eso siempre vamos a contar y a recibir la historia de una forma subjetiva, pero el foco puede ser más profundo que una historia. El foco puede estar en nuestra historia, en que nosotros la construimos y en que nosotros somos las protagonistas. En este sentido la realidad virtual es una forma más que de contar, de vivir una historia, porque al estar en el centro de, digamos, de un entorno o de una narrativa que nos rodea, es fácil sentir más que nunca que somos protagonistas de aquello que se nos está haciendo experimentar o vivir. La segunda reflexión que me gustaría que tuviéramos en este sentido es que la realidad virtual es un medio sumamente joven, ha avanzado muchísimo en muy poco tiempo. Pensad que en su versión moderna, la que podamos conocer más hoy, fue a partir de 2014 con la compra de Facebook que compró Oculus, cuando se ha empezado a despegar la realidad virtual, digamos, moderna, pero hubo una serie de experimentos y de avances en los 90. En tan solo seis años de vida aproximadamente, ha conseguido recolectar una serie de piezas narrativas, artísticas y experimentales muy interesantes y en parte es gracias precisamente a lo que hablábamos, a la democratización de esas herramientas, que hay un montón de conocimiento y de acceso al mercado. Y esto es muy importante. Nunca antes en la historia de los medios habíamos tenido o nos habíamos encontrado con un momento en el que tanto la creación como la distribución y la circulación de contenidos de tecnologías vinculadas a nuevos formatos fueran tan rápidas y que pudieran tener un impacto mundial gracias a Internet y a las conexiones. Nunca antes habíamos tenido algo así. Entonces, ¿qué es un poco lo que ha creado esto? Pues, por una parte, es un medio que está avanzando muy rápido precisamente gracias a que muchas personas están experimentándolo, pero también ha llegado a los consumidores muy pronto, cuando todavía no había sido validado por una serie de agentes sociales que normalmente experimentarían primero una serie de cosas, las validarían, irían a un pequeño mercado y entonces ya tendríamos, el consumidor final tendría una pieza válida y unas normas claras. Esto no está ocurriendo con este tipo de formatos. Estamos todavía en plena experimentación. Y es muy bonito que seamos capaces de formar parte de este proceso de construcción de un nuevo medio de comunicación y de creación de contenidos. Y yo creo que es, digamos, la oportunidad que tenemos de definir qué tipo de historias podemos vivir o que podemos experimentar o contar con estos medios. Y también de validarlo, porque también es verdad que para que un medio se convierta como tal en un medio tiene que encontrar ese encaje entre las posibilidades de la plataforma y la evolución en conjunto sobre el contenido que funciona dentro de esa plataforma. Cada medio es único. La televisión, las series, los videojuegos y, por supuesto, la realidad virtual también encontrará el tipo de contenidos específicos de su medio. Y hoy os voy a enseñar unos cuantos ejemplos de cosas que realmente están funcionando en este medio. Ya por último, la última reflexión que os quería contar es que realmente es una tecnología que sé que esto es, digamos, lo más futurista o lo más extraño que os voy a contar, lo menos terrenal que os voy a contar en esta clase. Y es el hecho de que Amazon, Facebook, Google, hay un montón de empresas, Qualcomm, Nvidia, Sony, Apple, ahora, están apostando por estas tecnologías por una razón y es que vamos de alguna manera hacia que la interacción con la información digital ya no sea a través de pantallas 2D, sea un móvil o sea un ordenador, sino que estamos empezando a entender cómo podríamos interactuar con la información dentro de nuestro entorno real. Esto no sonará tan raro ni tan futurista. Si habéis visto películas como Iron Man o como Minority Report, la idea de poder interactuar con información en nuestro entorno, que nuestro entorno real esté enriquecido por esa información que nos pueda dar a tiempo real, es algo en lo que grandes empresas están trabajando y de alguna manera la realidad virtual y la aumentada no son más que experimentos para llegar a entender y a sacar un montón de información sobre cómo los seres humanos podemos empezar a interactuar con la capa digital dentro de un entorno que no pasa solamente por una pantalla y un teclado y una serie de cosas, sino que ya empezamos a utilizar nuestros ojos o nuestras manos para navegar y experimentar esa información y ese entretenimiento. Entonces, de esta manera, pues ya hay muchas empresas que están creando como esos mundos espejo que son iguales al mundo real, pero que están para poderlos enriquecer el mundo real con el contenido del mundo digital o virtual. Entonces, realmente esta tecnología no es que lo cambie todo como tal, sino que cambia nuestra perspectiva perspectiva, desde dónde consumimos, cómo consumimos a nivel espacial y por eso la tendencia que se está hablando con respecto a esto, si os llama la atención como para echarle un ojo, se llama spatial computing, la computación espacial. Bueno, pasemos, vamos a abrir nuestra máquina del tiempo y vamos a irnos al segundo portal para entender mejor un poco, ahora que ya entendemos por qué estas tecnologías y en especial la realidad virtual constituyen en sí el nacimiento de un medio propio, pues tenemos que también empezar a entender cuáles son las características que la hacen única como formato y algunas claves para sacarle el mayor partido posible a su poder narrativo o de creación, pues como comunicadores, como diseñadores, como creadores de contenidos. En este sentido, si bien, como os digo, es un medio todavía en crecimiento, en definición y que en plena experimentación sí que hay una serie de características que se han empezado a identificar desde ámbitos más académicos y más profesionales como que son únicas de este medio. Y no son las únicas estas cinco que os presento, pero yo creo que sí que son las más determinantes son las que muchos profesionales se ponen de acuerdo y serían la presencia, la inmersión, la encarnación, la empatía o la perspectiva y la agencia. Vamos a verlas de una en una. La primera de la que os quiero hablar es la sensación de la presencia. La presencia es la primera característica de la que seguramente todo el mundo os hable cuando hable de realidad virtual porque es esa sensación de que al ponernos en un casco estamos en un lugar diferente del mundo real, a pesar de que sabemos que tenemos una tecnología que está haciendo esa mediación y, por tanto, nuestra reacción humana a esa tecnología es sentir que estamos presentes en ese espacio. Entonces, lo habréis oído muchas veces, habréis visto cómo se pone en duda, digamos, o al revés o cómo se evidencia esta sensación de presencia con estas tecnologías y en este sentido os voy a explicar un poquito dos experiencias con las que podemos entender bien el concepto de presencia en realidad virtual. Como os decía, la presencia es la sensación de que estoy aquí, ¿no? Es esa, digamos, sensación de que estamos en un sitio y voy a incidir mucho en eso, en la sensación de espacio, de presencia en un espacio. Pensad, por ejemplo, en los escape rooms. En un escape room tú tienes claro que estás en un espacio determinado y que tienes que hacer una serie de interacciones para poder entender la narrativa de ese espacio y que tienes que hacer tú. En ese sentido, muchas experiencias de realidad virtual, las mejores al menos que yo he experimentado, no tenían unas instrucciones claras sobre qué tenías que hacer, sino que el espacio era el protagonista y tú tenías que ir interactuando con el espacio para entender la experiencia en sí. En ese sentido es importante que tendáis la presencia como que somos un explorador dentro de un espacio y, por tanto, es importante también pensar que como exploradores dentro de ese espacio, dónde nos pongamos exactamente dentro de ese espacio es muy importante. Por ejemplo, la que llaman la madrina de la realidad virtual, Noni de la Peña, hizo muchos experimentos con respecto a periodismo y a temática social y decía no es lo mismo poner a una persona en realidad virtual, por ejemplo, viendo como otro avatar, otra persona hecha con un avatar se desmaya delante de ella en una cola pidiendo comida en medio de Los Ángeles con sonidos grabados de personas reales que estuvieron allí, pero realmente estamos un poco como siendo testigos de la situación sin más desde un punto de vista, entre comillas, neutro. Puede ser que nosotros estemos dentro de esa cola o puede ser que estemos pasando sencillamente por ahí a que, por ejemplo, estemos en medio de una manifestación en contra del aborto, a las puertas de un centro de aborto, nuestro avatar sea femenino y quiera entrar a ese centro y se encuentre en medio de la manifestación intentando cruzar para entrar al centro de aborto. Por tanto, es muy importante el estoy aquí y el dónde ponemos, es dónde es ese aquí para, digamos, el desarrollo narrativo de la experiencia de realidad virtual. En este sentido, a mí en 2020 me sorprendió muchísimo cómo de la realidad virtual la mayoría de gente conoce los vídeos 360. Los vídeos 360 tienen una capacidad muy buena para crear esa sensación de ilusión de lugar, de que estamos en otro sitio. Esta experiencia que probé que se llama Ecosphere, es un documental sobre las mantarrayas gigantes y ese momento en el que una mantarraya gigante me pasó por encima me consiguió realmente emocionar cuando yo ya he probado muchas experiencias de realidad virtual y los vídeos 360 no me suelen impresionar. ¿Por qué? Porque aparte de que por la propia tecnología había una sensación de profundidad y de relieve gracias a la estereoscopía, al haberlo hecho en un entorno marino, era, digamos, muy realista la sensación y yo realmente conseguí sentir un guau cuando me pasó esa mantarraya por delante. Realmente esa ilusión de lugar estuvo muy bien conseguida con esta experiencia. Otra forma de conseguir esa experiencia de presencia es cuando sentimos, ya no que el lugar es real a nivel, pues, por el grado de realismo físico o de... Claro, yo sentía que estaba bajo el agua porque había una serie de peces, la propia mantarraya era grabado real. En este caso estamos viendo una experiencia de diésel en la cual no había un entorno real, era todo generado por ordenador, pero la sensación que nos crea de vértigo es tan fuerte, es tan real, es verdad que no funciona igual para todo el mundo. Hay gente que tiene vértigo y esto le afecta. Y hay gente que, por lo que sea, entiende que es falso, entiende que es artificial y no le afecta, pero está comprobado que la realidad virtual consigue, de alguna manera, engañar a nuestro cerebro y hacerle pensar que está en un sitio diferente y, por tanto, crea un vértigo real en nosotros. Y es muy interesante ver las reacciones de la gente a este tipo de experiencias de altura o de miedo. Consiguen realmente algo que no puedes conseguir con la televisión, no puedes conseguir con un videojuego, solamente este tipo de medios o estar en una situación real parecida. O sea, realmente es una simulación de la realidad y en eso es muy buena. La segunda característica de la que os quería hablar es la capacidad de la tecnología para sumergir completamente al usuario en un entorno haciéndole sentir que está allí. Y me diréis, pero si ya hemos visto que la presencia es la sensación de estar allí, ¿en qué difiere de la inmersión? Bueno, pues os diré que la presencia es subjetiva, es personal. Yo puedo tener más o menos sensación de presencia según mi propia, digamos, voluntad de creer la situación o no, mientras que la inmersión tiene que ver más con la tecnología. Es decir, yo he probado diferentes, perdón, he probado la misma experiencia de realidad virtual con sistemas de inmersión diferentes y he tenido sensaciones de presencia diferentes. ¿A qué viene esto? Por ejemplo, cuando hablamos de inmersión, hablamos de niveles de inmersión. No es lo mismo ver realidad virtual desde un móvil, que hemos visto todos aquellos vídeos 360 en el que con el propio giroscopio del móvil podíamos girar y ver alrededor, o esos vídeos de Facebook en los que íbamos girando con el móvil y entonces veíamos ese contenido, sino que verlo directamente desde unas gafas de realidad virtual tiene una sensación de inmersión mayor. Entonces, es verdad que la inmersión es una sensación frágil, es muy fácil romperla si algo falla. Si nosotros detectamos el artificio, si la cámara se queda, falla o hay algún tipo de defecto en la imagen o sencillamente intentamos agarrar algo y no lo conseguimos, puede romper esa sensación que tenemos de inmersión. Porque la tecnología falle, pero si la utilizamos bien es sumamente poderosa. En este sentido, creo que una de las mayores sensaciones que yo tuve de inmersión, de estar dentro de una historia, fue con esta experiencia que se llama Noms and Goblins, que es del creador de Iron Man, de Jon Favreau. Ellos hicieron una pequeña demo allí por 2016 que yo probé, en la cual yo tenía que entrar en medio de un bosque y empezar a explorar un poco sin muchas instrucciones y de repente veía que había unos pequeños duendecitos que me traían cosas. Cuando me trajeron la campana y la toqué, me hice del tamaño de esos duendecitos. Y ahí terminaba la demo, que fue completamente espectacular porque cambiaba toda la escala alrededor. Yo era de un tamaño gigantesco y cuando toqué la campana me hice chiquitita. Cuando probé esa experiencia lo hice en un sistema de inmersión, en unas gafas de realidad virtual de alta calidad y la sensación fue espectacular. Sin embargo, cuando probé la experiencia completa, que se ha salido cuatro años más tarde, lo hice en un sistema stand alone, conectado. Stand alone significa que no está conectado ni a ordenador ni móvil, pero en este caso podía acceder a esa experiencia de ordenador conectándolo con un cable, pero la tecnología, digamos, no lo soportaba igual. Entonces, la experiencia podría haber sido espectacular, pero como el sistema de inmersión que utilicé no era el adecuado, mi experiencia fue un poco peor porque la calidad de la imagen no iba a tiempo, el retraso con respecto a lo que yo veía no termina de funcionar bien y aún así es una experiencia impresionante en la que me sentí parte de la historia, pero sobre todo para que entendáis a lo que me refiero con inmersión. Inmersión tiene que ver con la tecnología y es un poquito más objetiva. Otro de los ejemplos que os quiero enseñar es la inmersión social. Otra forma de sentirnos que estamos dentro de un mundo es a través de que conectamos con personas que están física, bueno, física, virtualmente con nosotros, aunque físicamente estén lejos. En este ejemplo que os pongo aquí, que además grabé hace pocos días, estoy entrevistando a una mujer que vive en Nueva York, que es Product Manager, para el canal de Real o Virtual. Ella desde Nueva York, yo desde Madrid, cada una desde su casa con nuestras gafas de realidad virtual podíamos ver los gestos la una de la otra y a través de estos avatares comunicarnos y hacerle una serie de preguntas sobre su trabajo para el canal. Cuando estás en este tipo de entornos la sensación de inmersión es realmente muy convincente y muy buena. Y en este sentido, por ejemplo, otra de las experiencias que probé fue jugar al escondite con un compañero en una biblioteca y fue sumamente divertido porque realmente cuando estás con alguien que reconoces en la vida real en estos espacios eso lo hace todavía, hace que la experiencia sea todavía más real. O sea, una de las, yo siempre digo que Facebook compró Oculus por las posibilidades que le veía a nivel social, ¿no? Por esa parte de conexión con los seres humanos entre nosotros a distancia y se está trabajando en un montón de campos relacionados con eso, con cómo conectar socialmente, no solamente para entretenimiento, que ya hay muchísimas plataformas que están trabajando en que veamos películas juntos, en que juguemos a juegos juntos, en crear mundos que puedan ser explorados por nuestros amigos, sino que también hay un montón de entornos colaborativos de trabajo donde podemos pegar post-its juntos, hacer una presentación o aprender. Y, por ejemplo, Alte Space VR, yo, que es el caso de aquí, yo lo utilizo mucho para aprender idiomas, o mejor dicho, para practicar, ¿no? Porque puedo conectarme con personas de Estados Unidos, de Canadá o de donde sea y practicar con ellos en ese momento desde la comodidad de mi casa. Entonces, esta referencia es de la plataforma Alte Space VR que fue comprada por Microsoft. La siguiente característica de la que os quiero hablar es la de virtual embodiment. Es un poco extraño decirlo así, pero es la encarnación virtual. ¿Qué es la encarnación virtual? Pues, precisamente, el ejemplo que os he puesto antes, los avatares, es esa sensación de que el cuerpo virtual que vemos ante nosotros o que tenemos es como si fuera nuestro. Esta sensación, como comprenderéis, quizás sea posible en otros entornos como el de los videojuegos o quizás incluso los cosplays, si os suena a aquel mundo, pero en la realidad virtual toma un nivel completamente diferente porque realmente cuando ese cuerpo, ese avatar que no es nuestro, responde a nuestros mismos movimientos, es muy fácil que sentamos que es nuestro, aunque sepamos en el fondo que no lo es. ¿Qué implicaciones tiene esto a nivel narrativo y de creación? Pues, que realmente ponernos en la piel de otra persona tiene consecuencias o implicaciones relacionadas con el bias, que llaman en inglés, con el sesgo, muy curiosas. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos el avatar de una persona negra, ¿tendría sentido que fuéramos racistas con otras personas de raza negra? Quizás no, ¿verdad? O si tuviéramos el avatar de un gigante, deberíamos comportarnos de forma brusca y torpe, o si tuviéramos un cuerpo atractivo, deberíamos comportarnos de forma tímida. En este sentido, hay una leyenda, digamos, de Grecia, que habla del efecto de proteo que la estuvieron analizando unos investigadores de la Universidad de Stanford, que básicamente, bueno, el dios proteo tenía la capacidad de cambiar de forma a placer. En este sentido, hablamos de que la realidad virtual tiene esa capacidad de hacernos comportarnos de forma diferente según el tipo de cuerpo que encarnemos, ¿no? Porque los demás tienen expectativas sobre cómo deberíamos comportarnos en dicho cuerpo. Os voy a dar dos ejemplos en los que creo que vais a entender mucho mejor este concepto. El primero es especialmente curioso porque, aparte de que es bastante innovador y bastante reciente, nos permite no solamente encarnar un personaje de una historia, sino que además nos permite cambiar nuestra decisión si queremos volver a experimentar la historia y encarnar otro personaje diferente. Y respecto a las implicaciones que tiene para nosotros encarnar un personaje otro, aquí, por ejemplo, la primera vez que yo decidí probar esta experiencia, yo era la hermana mayor de una familia que tenía que ir a buscar una cura para la madre. En un momento dado de la historia nos encontramos con una decisión muy difícil y como hermana mayor decidí que yo tenía que sacrificarme frente a mi hermana pequeña. Y además, dentro de esa decisión, os voy a hacer un poquito de spoiler, cuando tomas esa decisión, de repente pasas a encarnar al que parecía el antagonista de la experiencia. Todas las interacciones que yo hacía a lo largo de esta historia interactiva, que iban desde coger una espada o levantar una linterna o cosas por el estilo, me hacían estar realmente involucrada y pensar que ese cuerpo era mío y que ese personaje que yo estaba representando tenía que hacer ciertas acciones. Es muy interesante este ejemplo, os lo recomiendo, se llama Baba Yaga, de Baobab Studios. En este sentido, el virtual embodiment también se ha explorado mucho desde el campo académico y psicológico. Y, por ejemplo, en este ejemplo que os pongo aquí de Bienstein, es un ejemplo de Project Lab, creo que se llama, de un investigador muy conocido en este entorno que se llama Mel Slater, que está en Barcelona, que ha hecho un montón de experimentos en relación a cómo nos comportamos, según qué tipo de avatar tenemos y todo este tema del virtual embodiment, de la encarnación virtual. En este experimento en concreto, lo que se intentó probar era si encarnar el avatar de una persona famosa e inteligente, como era Einstein, nos podía dar cierta seguridad sobre nuestras capacidades y hacernos, entre comillas, más inteligentes. Bueno, pues los resultados de este experimento básicamente se probaron con respecto a dos grupos, personas que tenían una alta autoestima y personas que tenían una baja autoestima. Cuando personas que tenían una autoestima mayor encarnaban a Einstein, cometían fallos, pero porque se creían que al ser Einstein eran inteligentes y no podían cometer ningún error. Frente a las personas que tenían, por ejemplo, una menor seguridad, que se comportaban como correspondía al cargo. Si eran Einstein, tenían que ser inteligentes y, por tanto, se esforzaban más en tener un resultado inteligente. Entonces, para que veáis cómo nos puede afectar el tipo de personaje o de avatar que en principio encarnamos. El siguiente ejemplo que os voy a poner, perdón, la siguiente característica que os voy a explicar, también es muy característica de la realidad virtual y es la que se llama agency o agencia. ¿Qué es la agencia? Es la capacidad de que con nuestras acciones lleguemos a influir en un entorno artificial. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues que si yo creo que con mi mano voy a poder tumbar una pared, porque se supone que tengo ese superpoder porque soy un X-Men, por ejemplo, o que puedo tirar una taza y esa taza se va a caer, esa capacidad que yo tengo de influir en el entorno me ayuda. Entonces, ¿por qué es importante la agencia? Porque nos da esa sensación no solamente de que estamos en un entorno, sino de que lo que hacemos dentro de ese entorno importa. Es realmente la capacidad que tenemos de expresar nuestra voluntad y de cambiar nuestro entorno con nuestra propia interacción que desencadena una serie de acciones. Es cierto que para que funcione tiene que haber cierta relación entre las expectativas que tenemos, lo que pretendemos hacer y lo que realmente ocurre. Y mientras que se respondan a esas expectativas, la agencia funciona muy bien. ¿A qué me refiero con esto? Pues mucha gente cuando se pone realidad virtual hace este gesto, como que quiere tocar algo, como que quiere agarrar los objetos que tiene alrededor. La mayoría de experiencias de realidad virtual no están preparadas para ello, ¿no? Son vídeos 360 en los que realmente no hay interacción, pero cuando estamos en una experiencia de realidad virtual creada por ordenador en la que sí que hay una preparación para que los objetos respondan a nuestras acciones, cuando vemos que estamos en un entorno que parece espacial y de repente alguien pulsa un botón y la gravedad empieza a subir y vemos que todo funciona según esa gravedad y que si le damos a un objeto, ese objeto se comporta como veíamos en las películas, de una forma lenta y demás, eso hace que sintamos una sensación de agencia muy real. Pero creo que lo vais a entender mejor con estos dos ejemplos que os voy a poner. Este ejemplo es una función de teatro en realidad virtual a tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en verano, creo que fue, yo compré una entrada para un día concreto y para una hora concreta en la que me conecté con mis gafas de realidad virtual. A esa experiencia, esperé mi turno, me llevaron a una sala de espera y después me uní con un actor, bueno en mi caso era una actriz, a tiempo real y otros tres espectadores que realmente participábamos de la historia, a una historia en la que a través de la actriz nos iba guiando en una narrativa en la que nosotros teníamos poder de agencia. Lo que nosotros hacíamos dentro de ese entorno tenía una repercusión. Por ejemplo, en un momento dado la actriz nos pidió en un entorno que le trajésemos objetos que había alrededor para que ella nos contara la historia de esos objetos. Yo decidí, por cierto, en esta experiencia no nos podía oír, nosotros no éramos capaces de hablar, solamente nos movíamos por gestos. Yo decidí llevarle un anillo que había por allí y para ver hasta qué punto había una actriz allí detrás atenta a todo lo que yo hacía decidí agacharme y dárselo como si fuera un anillo de compromiso. A lo cual ella dijo, oh, intenta sugerirme algo, parece una proposición. O en un momento dado nos pidió sugerencias sobre cómo matar a su enemigo y yo señalé el fuego para decirle que sería buena idea quemarlo o hacía signos con la mano para que fuera como degollar. Y a todo eso ella fue reaccionando. Realmente estaba allí y lo que yo hacía tenía una repercusión. Tanto que casi me cargo la historia. En un momento dado me interpuse entre dos personajes pensando que tenía que hacerlo y ella me indicó, no, espíritu malo, lo estás haciendo mal, tú estás de mi parte. Para que veáis hasta qué punto el estar allí y la agencia que tienes en una experiencia puede realmente cambiar el curso de la historia a riesgo de cargarte entre paréntesis una obra de teatro de realidad virtual. Pero desde luego fue una experiencia alucinante que aconsejo a cualquiera que le pueda interesar. Otro de los ejemplos que os quería traer con respecto a la agencia es el videojuego de Half-Life Alyx, disculpad que está incorrecto el título aquí arriba, que es uno de los juegos de realidad virtual de más éxito del año pasado y me atrevería a decir de este. ¿Por qué? Porque tiene, digamos, una sensación de que todas aquellas expectativas que podamos tener con respecto a nuestras acciones funcionan muy bien. Si esta persona no se llega a agachar, el monstruo le habría visto. Si le tira una piedra a una paloma, esa paloma vuela. Incluso en un momento dado toca unos cristales que están mohosos y puede quitar la suciedad con los dedos y escribir sobre esos cristales. Es decir, la sensación que podemos tener de que nuestras acciones tienen, lo dicho, una consecuencia es muy buena y cuando esto ocurre en realidad virtual es sumamente poderoso. También os quería hablar, por último, porque quizás es un poco la más comprometida, de la empatía. Se decía que la realidad virtual es la máquina de generar empatía. ¿Pero qué entendemos por empatía? Pues un poco esa capacidad de compartir psicológicamente la perspectiva de alguien de caminar en sus zapatos o de ver las cosas desde su punto de vista. En este sentido, hay que entender que la empatía o el poder de involucrar emocionalmente a alguien con una experiencia tiene una gran responsabilidad. El hacer que podamos a lo mejor hacer sentir a una persona vulnerable o violenta o de cualquier otra forma, pues tiene una serie de consecuencias. Hay experiencias de realidad virtual que yo no he querido probar porque sabía que me iban a afectar por mi forma de ser. O, sencillamente, no me gusta ver películas de miedo porque iba a querer probar experiencias de realidad virtual de miedo. Me van a impactar mucho más. Entonces, también hay que entender que aquello de la empatía está muy discutido, que realmente sea capaz de hacernos cambiar nuestro sesgo con respecto a algo. Nunca vamos a ser capaces de entender por lo que pasa un refugiado por más que veamos un vídeo 360 o cómo se siente una persona recluida en una cárcel de máxima seguridad con un espacio mínimo por más que por un ratito pasemos una experiencia real y virtual en la cual tengamos una celda de las mismas dimensiones que tiene esa persona en la vida real. Pero sí que es verdad que esta tecnología nos puede ayudar a cambiar la perspectiva, a cambiar un poco nuestra forma de ver las cosas. En este sentido, la primera experiencia que yo viví en la cual sentí de alguna manera esa involucración, ese cambio de perspectiva, pensé que tendría que ver con algo que fuera realista, que tuviera un entorno real. Y, sin embargo, me pasó con esta experiencia que se llama Dispatch, en la cual seguimos la historia de un policía que recibe una llamada de emergencia y básicamente se encuentra con una mujer que está a punto de ser atacada por un agresor y toda la historia desde que ella intenta huir de su agresor, desde la casa, el coche, y todo es, como veis, sin realismo, con una serie de gráficos que son muy, digamos, de polígonos y de líneas y sin más, pero el sonido es real, o sea, realmente ahí hicieron un gran trabajo con respecto al sonido de la mujer llorando, del otro pegando un portazo, del policía desde la radio intentando ayudarla y, claro, fue una experiencia sumamente impactante porque yo sentía que estaba allí con la mujer cuando estaba a punto de entrar su agresor, sentía la angustia cuando estaba intentando conducir para escapar de él y, sobre todo, porque también teníamos al policía detrás intentando darle instrucciones sobre qué hacer. Así que, para que veáis que la empatía o ese cambio de perspectiva no necesariamente necesita de realismo. Otro de los grandes ejemplos que hay en este respecto y que ganó un Oscar fue el de Carne y Arena que fue creado por Alejandro Iñaguiratu, es un director mexicano, que básicamente lo que hizo fue un ejemplo de exhibición multisensorial. En este sentido, lo que hizo fue querer retratar la experiencia de inmigrantes, de personas que cruzan la frontera de México a Estados Unidos en busca de una vida mejor y lo quiso hacer de una forma muy realista con captura de movimiento, con historias reales, con grabación de sonido y demás, pero además le quiso meter como esa capa sensorial aparte cuando las personas al entrar en esta experiencia pisaban arena real, estaban descalzos, había viento, es un poco virtualmente presente, físicamente invisible. Todo este sistema de realidad virtual fue un poco para denunciar o hacer más consciente a la gente de lo que realmente puede suponer la experiencia de intentar cruzar el borde de la frontera para estas personas y lo acompañó también de una exposición física donde había objetos reales de aquellas personas. Entonces, la involucración puede ser realista, o sea, multirealista, por así decirlo, o puede no serlo y aún así tener unas consecuencias de involucración emocional en la experiencia. Como veis, me gustaría daros un último ejemplo con respecto a esto de la involucración y para ello me gustaría presentaros a Barry. Barry ya está un poco mayor, tiene casi 60 años y lleva toda la vida trabajando en su empresa y a vosotros os ha tocado la desagradable tarea de despedirle. ¿Qué pasa? Que si le despedís un poco mal, Barry se va a poner violento y si le despedís demasiado flojos, por así decirlo, si sois demasiado delicados a la hora de comunicarle, perdón, demasiado fuertes a la hora de comunicarle la decisión, Barry seguramente se ponga a llorar y os diga desesperado que desde que murió su mujer y sus nietos ya no le llaman, el trabajo es lo único que le queda. Barry existe únicamente para que le despidas. Es un sistema de entrenamiento, un software de realidad virtual preparado como un módulo para que las personas de recursos humanos puedan enfrentarse a situaciones complicadas y saber cómo reaccionar ante ellas alimentado, por supuesto, Barry por inteligencia artificial. Para que veáis, un gran poder conlleva una gran responsabilidad y se están haciendo cosas muy increíbles, pero que a lo mejor pueden rayar un poco esa parte ética o moral, ¿no? de, bueno, el tipo de cosas que se pueden hacer con estas tecnologías. Como veis, hemos pasado por multitud de aplicaciones y sectores y creo que no sois conscientes y por eso vamos a hacer este pequeño repaso. A través de las diferentes características que os he explicado de agencia, inmersión, presencia, virtual embodiment, hemos visto documentales, hemos visto ejemplos de marketing, hemos visto narrativas interactivas en primera persona, hemos visto redes sociales en realidad virtual, inmersivas, hemos visto narrativas en las cuales podemos cambiar de personaje, hemos visto aplicaciones psicológicas, hemos visto teatro inmersivo, videojuegos, narrativas que tienen que explotan más el audio o la parte más de concienciación social y también experiencias de formación. Como veis, la realidad virtual se utiliza en múltiples ámbitos y en este sentido quería explicaros cuáles son los más populares o los más conocidos. Creo que uno de los que más éxito está teniendo últimamente es el social, ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido un auge de usuarios y de plataformas, especialmente desde el ordenador, donde podemos meternos y realmente vivir experiencias, ya sea conversaciones o juegos con otras personas mediante la realidad virtual y esto nos debería sonar raro con todo el éxito que está teniendo plataformas como Fortnite, ¿no? Otro de los campos de entretenimiento donde la realidad virtual tiene mucho éxito también es la parte experiencial, toda la parte de marketing o los parques de atracciones, los arcades, ¿no? Donde podemos ir varias personas con una serie de equipaciones a matar zombies, a escapar de un monstruo o a, sí, a vivir una serie, digamos, de experiencias de forma colectiva en las que todo el entorno a nuestro alrededor se transforma. Y, por supuesto, en la parte más individual el gaming, ¿no? Es un nuevo nivel a la hora de jugar en el que podemos realmente, y esto es el claim que ha utilizado Oculus en su última campaña, que es juega de verdad, ¿no? Porque a través del mando de las pantallas no es tan impactante como realmente estar dentro de esa situación, dentro de ese juego. Entonces, por supuesto, ahí se explotan muy bien todas las características de la realidad virtual. Bueno, también es importante entender que la realidad virtual es en sí una herramienta de arte y de diseño. Podemos pintar en tres dimensiones a través de la realidad virtual y este pequeño ejemplo que os pongo aquí es creado por un artista que se llama Daniel Martín Peixé, que es español, en el cual él mismo dibujó en el espacio en realidad virtual este dibujo que está animado un poquito, se mueven los ojos. Entonces, es una herramienta impresionante para crear arte pero también es una herramienta con la que se puede con técnicas como la fotogrametría preservar o capturar la realidad y poderla experimentar desde las gafas de forma inmersiva. Nunca podríamos ver todos los detalles de un edificio como el que tenéis en el segundo vídeo si no fuera a través de la realidad virtual que nos deja meternos en cada rincón de aquel espacio y verlo en detalle como si estuviéramos dentro. Y por supuesto está la parte de diseño. Hay aplicaciones de realidad virtual y de realidad aumentada que nos sirven para prototipar y diseñar a escala que por ejemplo en este caso que os pongo aquí lo utilizan McLaren para el diseño de sus automóviles. Con respecto al futuro podríamos decir que hay una gran apuesta para que este tipo de tecnologías en un momento dado evolucionen y se lleven también al entorno de las gafas digamos ya no tanto los cascos de realidad virtual sino las que llaman las smart glasses las gafas de realidad aumentada que podríamos llevar como gafas normales. Apple ya está prácticamente metida en el juego Facebook está desarrollándolo Lenovo también entonces en este sentido en algún momento dado empezaremos a ver estas cosas de hecho creo que en esta primavera Vodafone va a traer unas gafas a España y a Alemania que se llaman Unreal y que son sumamente interesantes. Es importante que tendáis lo que os comentaba antes con respecto al Special Computing y tal estamos ante una nueva plataforma que pasa del PC o sea que viene un poco de aquellas olas de internet del PC o del móvil hacia una nueva forma de interactuar con la información o con el entretenimiento y por la cual están apostando multitud de empresas. En este sentido dos de los avances más impresionantes y más recientes son por ejemplo las Oculus Quest 2 que es un dispositivo de realidad virtual todo en uno no hace falta ordenador ni móvil solamente ese dispositivo que tiene un montón de contenido al que acceder y que actualmente solamente cuesta 350 euros en España 299 dólares en Estados Unidos y por otra parte tenemos un caso que obviamente este caso es más orientado a consumidor el caso de la industria sería el de Barjo que son finlandeses y han creado unos cascos de máxima resolución en el con el que que podrían por ejemplo hacer simulaciones médicos arquitectos pilotos y que tienen un coste mucho mayor creo que están alrededor de los 3.000 o 6.000 euros pero que como simulación de alta calidad para situaciones de entrenamiento de riesgo son sumamente importantes y son avances muy importantes en el sector en el sector digamos de la realidad aumentada como os decía Facebook ha admitido hace poquito el año pasado presentó este tráiler que veis a la izquierda en el cual presentó su colaboración con Luxótica que son los creadores de Ray-Ban para básicamente anunciar que iban a hacer unas gafas de realidad aumentada y lo hicieron con este tráiler tan simpático que veis aquí que habla de que el futuro no va a barpadear no va a ser aparatoso sino que va a ser un clásico y que a través de un clásico como una Ray-Ban ibas a poder ver una serie de capas de realidad aumentada en vuestro día a día y por otra parte Bucics es otro de los fabricantes que más está trabajando en este campo con respecto a las smart glasses futuros desarrollos que ya están prácticamente aquí bueno pues también Facebook está hablando de gafas que sean un poquito de realidad virtual pero que no sean tan aparatosas y tan realmente gruesas como las que tenemos ahora sino que sean más parecidas a unas gafas de sol respecto al consumidor ya llegaron las Oculus Quest 2 ya está saliendo de la beta la plataforma social Facebook Horizon y Apple como os comentaba según la última información de Information estarían preparados para llegar en 2022 con un casco de realidad virtual entonces realmente hay mucho hay mucho movimiento en este sentido como veis todo lo que ha pasado con respecto a que ha habido una democratización un acceso temprano a esta tecnología a que representa la próxima plataforma computacional y a que nos permite vivir historias y experiencias únicas es lo que hace que este medio sea único y en este sentido pues bueno me gustaría terminar enseñándoos el ejemplo de la llegada al tren a la estación que es como desde el punto de vista del cine uno de los momentos más icónicos que fue también digamos con un guiño en el último evento que hubo el año pasado de realidad virtual de HTC que es una de las marcas fabricantes en el cual pusieron ese vídeo y lo llevaron al siguiente nivel esa persona que veis ahí en el vídeo que parece un personaje de mentira es realmente el presidente de China de HTC que estaba dando una conferencia sobre digamos las presentaciones de ese año de la marca de HTC en una plataforma virtual él estaba desde su casa y los demás asistentes desde la suya y se juntaron en esa plataforma virtual para ello entonces bueno creo que es importante que entendamos eso que estamos ante el nacimiento de un medio único que tiene muchas posibilidades y que con esta clase hayáis entendido un poco mejor las características digamos más únicas de este medio a través de ejemplos reales de casos de uso de sectores y que sobre todo queda mucho por hacer y mucho por avanzar y espero que esto os inspire a bueno a seguir indagando por estos medios muchas gracias yo soy Verónica Rodríguez y espero que esta clase os haya resultado interesante gracias 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 ¡Suscríbete!